Tienen flash, ¿cómo están aquí apoyando a Imanol? Estamos muy contentas, listas para sacar a la madre que llevamos dentro y grotear como una... En orgullo absoluto. Como mamás en festival. Sí, exacto. Muy contentas de ver a Imanol regresar en algo que es totalmente lo suyo, de estar en el escenario y de que nos hagan parte de esto nos hace mucho. ¿Cómo se sienten de ser las madrinas? Muy honradas. Muy ilusionadas. La verdad que a mí se me hace una puesta en escena increíble, súper divertida, que lo tiene todo, la música. Y ver ahora a un amigo al que queremos tanto triunfar, nos da muchísimo gusto. Pero sobre todo lo que queremos es que vengan todos a verlo. Que esto valga la pena y que se den una tarea de venir a echarle porras y a disfrutar de sus talentos. ¿Cómo han vivido esta aventura juntas? ¿Han tenido tanto éxito al unir fuerzas mujeres mexicanas empoderadas? ¡Emprendedora! ¡Emprendedora! Muy padre. Creo que en Binadas ha sido una gran sorpresa. O sea, evidentemente lo soñábamos, pero no esperábamos que fuera lo que es ahora. Y nos encanta tener este espacio seguro para contar nuestras cosas, para contar nuestros secretos, para que se nos olvide de pronto que tenemos cámaras. Y tal cual es una plática de amigas. Y eso creo que es lo lindo y lo que ha ayudado a que este proyecto sea lo que es ahora. Y también han ayudado a muchas chicas en este proceso que se han identificado con estas historias, ¿no? Sí, mira, la verdad es que el tema de decir ayudar nos hace sentir muy responsables de muchas cosas. Honestamente es un espacio para generar, o que ha generado una comunidad sin quererlo. Pero hoy nos da mucho gusto saber que hay muchas personas que se sienten como nosotras. Nos da mucho gusto saber que como hemos resuelto las cosas, el buscar terapia, el tener un grupo de apoyo como lo somos nosotras, hoy genera esa misma necesidad y ese mismo ímpetu en otras amigas de ser para ellas lo que somos nosotras. Entonces, no queremos decir que ayudamos ni nada, ni está hecho desde este lugar. Sin embargo, si sucede, pues estamos muy agradecidas y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por darles cosas de calidad y temas que les gusten y que nos lleven a crecer. ¿Y las conferencias de las seminadas que tenían de una idea? Bueno, pues más que conferencias queremos hacer shows en vivo. El tema es que ahorita está un poco complicado por el tema de agendas, pero el próximo año es un hecho que vamos a llevar en minadas en vivo, al escenario. Ay, wow. Tenemos muchas ideas que tenemos que bajar, que poner fechas y tal, pero va a suceder, se lo tenemos súper prometido a todos nuestros seminadas. Y va a ser musical. Ah, y va a ser musical. Mariana, ya te invitaron a Papás por Comediencia porque tú eres de Televisa Niños. Y justo me invitaron, pero estaba yo fuera de México en la fecha que me invitaron, entonces no pude estar. Espero que a lo mejor a lo largo de la grabación se dé otra oportunidad y poder estar ahí haciendo algo juntas, me encantaría. Chicas, por último ustedes. Dani, Dani, hablando justo de esta parte y de desnudar el alma, a mí me gustaría preguntarte cómo viviste esta parte, los inicios de tu carrera con Edgardo Díaz, cómo fue esta parte y si tuviste alguna situación negativa. No fue los inicios de mi carrera, fue como por casi mis 20 años, pero siempre estuve con mi mamá. Mi mamá siempre fue mi nana, entonces no di mi nada. ¿Tendrías algún mensaje para las personas que han usado la voz? Que qué bueno, que es una manera de salvar a más personas. Muchas gracias. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.